Me encontraba haciendo una trampa especial por navidad, donde solo se necesita bloque de nieve y calabazas. Cuando estaba volando, me encontré con un jugador, así que decidí hacerle pvp. En un momento, el chico me empezó a sacarle demasiada vida, así que me puse mis delitras nuevamente para salir volando. Lo bueno es que este chico tenía perlas de len, así que me empezó a seguir mucho más rápido. Luego de eso, fui corriendo hacia mi trampa de nieve. Una vez cerca, me puse las calabazas y empecé a ponerlas en el piso. Y obviamente el chico terminó cayendo en mi trampa. Luego bajé intentando hacer un water drop, pero lo fallé. Y ahí agarré todas las cosas de este chico. Dejá tu like si te gustó esta trampa navideña.